El Estado de Campeche 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 Es un Estado que se ha reinventado y que ha descubierto nuevas vocaciones. Si bien es cierto que la vocación energética sigue siendo predominante en el Estado y buscamos diversificarla, no depender únicamente del petróleo y el gas, sino con otras energías alternativas. Derivado de la apertura que se tiene con la reforma energética el mercado se amplió, se sentaron las bases para que se diversificara la economía en el Estado para dejar de depender únicamente de lo que era el sector energético sobre todo aquí en nuestra zona de Carmen El programa de activación económica es la base fundamental del crecimiento de nuestros estados Campeche fue el que diseñó el programa de reactivación económica y desarrollo productivo que anunció el presidente el pasado 4 de mayo y recientemente el gobernador anunció un plan de acción para ajustar el gasto público y apoyar a la economía campechana La suma de estas acciones, que son poco más de 32 acciones tienen como objetivo reactivar la economía, recuperar el crecimiento y generar empleo El programa está orientado a apoyar a todos los sectores el campo, la pesca, la industria, las actividades comerciales y el turismo Hoy venimos a compartir un paquete de medidas y de acciones que están orientadas precisamente a reactivar la economía en estas dos entidades particularmente e impulsar el desarrollo productivo en el Estado de Tabasco y en el Estado de Campeche Primera de ellas, atender de inmediato la falta de liquidez que enfrentan las empresas en ambos estados Segunda estrategia, mitigar la caída de la actividad económica mediante el impulso a la inversión pública y la generación de empleos en el muy corto plazo Tercera estrategia, promover la transformación productiva de la región en el mediano y largo plazo Y cuarta estrategia, establecer un esquema de seguimiento y comunicación que dé certidumbre a los actores económicos de estas dos entidades Es un programa de apoyo y de inversión en el que mucho agradecemos el respaldo total del Gobierno de la República Una de las acciones más importantes que ha tomado el Gobierno del Estado es incluir a nuestra entidad en las zonas económicas especiales Los empresarios de Carmen estamos preparados Las medidas y acciones tomadas e implementadas por el Gobierno del Estado para la reactivación económica han sido muy positivas Han apoyado a los micros y medianos empresarios La reforma energética nos ha beneficiado bastante Por un lado, hemos empezado a tener ingresos de otras empresas que ya no son Pemex Y por otro lado, también nos ha forzado a salir de Carmen y tener presencia en otras zonas en las cuales no trabajábamos y también en otros puertos en los cuales no operábamos El panorama actual del sector energético lo veo con muchos retos y el futuro con muchas oportunidades Son momentos para diversificar, son momentos para reinventarnos Es importante fomentar y apoyar a las MEPIMAS locales para fortalecer el mercado interno Nosotros como empresa empezamos a ver ya a tener desarrollo con las nuevas empresas hace cuatro meses Estamos operando con cuatro de ellas Las primordiales que ganaron las primeras rondas que es Talo Energy, Fleetwood, Eni y Panamerican Es nuestro objetivo lograr que estas grandes petroleras se asienten en el Estado de Campeche sino muy cerca para que podamos nosotros desarrollar lo que hemos aprendido con Pemex Tenemos a la gente capacitada, tenemos cada día más flujo de chavos saliendo de las universidades, hablando del tema de la UTECAM Una universidad que está sacando cada día gente muy preparada en el tema petrolero al igual que la UNACAR Nos ha tocado dar servicio en otros países y nos damos cuenta que los niveles que nos hemos formado aquí gracias a Pemex son de cualquier estándar internacional ¿Qué mejor que consumir nuestra propia mano de obra para fortalecer nuestro Estado? Campeche está listo para recibir a todas esas empresas tanto en el tema de seguridad, tanto en el tema de infraestructura y en el tema comercial ¿no? Porque vale la pena subrayarlo algo que en su mensaje destacó el gobernador de Campeche lo mucho de lo cual los mexicanos debemos sentirnos orgullosos hemos podido transitar de ser un país que tenía una economía eminentemente petrolizada haber logrado una gran diversificación Campeche hoy es un lugar importante, es un lugar de muchas oportunidades y es un lugar propicio para la inversión Es un Estado lleno de recursos naturales pero el recurso más importante en el Estado de Campeche es el recurso que todos los días se levanta y camina Somos los campechanos, somos los seres humanos, los empresarios, los operarios las amas de casa, los estudiantes, los directores de empresas Nada ni nadie nos ha regalado nada Nos ha costado muchísimo trabajo llegar hasta donde hemos llegado Llegó la hora de demostrar de que estamos hechos los mexicanos Hoy no me queda ni la menor duda que para lograr lo que nunca hemos tenido tenemos que hacer lo que nunca se ha hecho Llegó la hora de presumir a México de presumir sus riquezas naturales su riqueza turística, su riqueza arqueológica Hablemos bien de nuestro país Hablemos bien de nuestro Estado Por eso hoy no tengo ni la menor duda que México unido alcanzará su destino Y hoy también, junto a ti Campeche diversifica su economía para juntos crecer en grande Campeche Oil & Gas Supply Chain Competitiveness Reinforce Initiative